Todo comenzó una noche, cuando se apagaron las luces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no es nada, solo un cortocircuito! El circuito está sobrecargado. Es tu maldita máquina de ejercicios. No es mi máquina escaladora. Casi terminó electrocutado anoche. Toda la casa necesita cables nuevos. No podemos pagarlo. Tal vez con tu aumento. ¿Mi aumento? Quería dar una fiesta sorpresa para festejar tu ascenso, pero el cheque de depósito Mariela lo rechazó. El puesto aún no es mío, Leslie. Mariela es la única proveedora civilizada por aquí. Le dije, Mariela, no puedes rechazarlo. Tiene un buen respaldo. ¿El money market? ¿Esos no, Leslie? ¡Oh, Carmen! ¡Oh, Jason! Nadie en esta casa se ocupa de ustedes. ¡Pobrecitos! ¡Oh, por Dios! ¡Es mi cuenta! A los cheques verdes los rechazan. Es la cuenta de mi esposo, le dije. Pero a los marrones, no. Bien, niños. Corran a la cocina que la abuela les hará el desayuno. De todos modos, casi tuve que implorarle que acepte la tarjeta de crédito. Y sabes lo sobrecargada que está. ¿De nuevo discutiendo sobre dinero? Ah, Lilian. Como siempre, tu aparición es impecable. Oh, no trates de ser tan sarcástico. En realidad vine a felicitarte por tu nuevo... El café está caliente. Está bien beber una taza antes de la clase de gimnasia. Ah, eso me recuerda. Tengo más nombres para tu fiesta sorpresa. Oh, gracias. Y está el tema de las sillas. ¿Cuántas necesitaremos? Tres o cincuenta, ¿no? A más de cincuenta. Traten de comprender. Él siempre se creyó un hechicero. Capaz de arreglarlo todo. Y ahora, en su propia casa, había constantes cortes de energía. Adiós, querida. Te amo, querida. Mata a los dragones, querida. Si la casa del hechicero no es su castillo, ¿qué es? Aún así, él solo ansiaba su ascenso. Había trabajado duro por años en la estructura corporativa americana. Se lo había ganado. Pero la magia se acababa cada vez que abordaba ese tren. El tren que lo llevaba y traía al suburbio cada día. Con permiso. Cada día. ¿Luces bien hoy, George? ¿Listo para dar batalla? Para mí está todo dicho e hice lo que pude por fin. Leamos nuestros periódicos. Veo que me están dejando de lado. Oh, va. El objetivo de estas adquisiciones es liquidar los activos y poner a los viejos machos cabríos a bastar. Ya oigo cantar a la mujer gorda. La oigo cantar. Son los invasores del espacio. La nueva gente. Llenos de artefactos nuevos. Te escucho, George. Deténlos a tiempo o te pasan por encima. Podemos ser más eficientes que tal o tal programa. Bla, 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 bla. Es todo basura. Es despidos masivos y mala calidad. Es secar el mercado y salir. Si nuestro sistema no servía, ¿por qué nos compraron en primer lugar? ¿Por qué? Hey, amigo. Deme un dólar, ¿quiere? ¿Cuántos gana usted? ¿Un millón al año? Ah, va. Esta ciudad se está convirtiendo en Calcuta. Recuerdo cuando en New York era otra cosa. Ahora se fue al infierno. Eh. Eso es verdad. New York no es lo que solía ser. Estela. Vamos, hagan sus apuestas. Jueguen, amigos. Préstame 20 dólares. Se los devolveré. Rehuso dejar que roben a las personas que aprecio. Hey, no se vayan. Aún con sus vestidos de verano, el casi ya no sentía las tentaciones. Y tampoco recuerda el tiempo en que las sentía. Trataba de recordar el poder que tenía sobre las mujeres. Hace tiempo, en sus días peligrosos. Cuando esos muchachos astutos vinieron de Inglaterra en los años 60, yo no tenía problema. Oh, lo sé. No sé, Drea. Estos jóvenes de ahora. Para ellos, la eficiencia es solo una palabra. ¿Cómo se llamaba esa película? La de los invasores que se apoderaban de los seres vivos y... Pod. ¿Quién te pod? Ladrones de cuerpos. Eso es. Invasión de los ladrones de cuerpos. Yo vi esa película. Es buena. Pod. 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 Graham, ¿podemos reunirnos con Walters a la pie? Sí, consulta con Frank. Creo que está bien. Te encantará esto. Wonder Oates quiere matar al perro. Ya llegaron las cifras de la costa oeste. Aún no se supone que llegan hoy. No toques al perro. Graham. Sí. Los resultados del concurso de gelatinas de Kentucky. Dime que no son malos, Amy. No son malos, Graham. Son malos, Amy. Gracias. Gracias. Señor. Adiós. Gracias.